¿Qué hay es? 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 Eh... ¿Sugaro contra... ¡Aaah! ¡Qué festejo de otra! ¡No, abri! ¿Sugaro contra William? No me ponga eso ahí. ¡No! ¡No le salen los humos! ¡No! ¡No! Get off. ¿Quélanda? ¡No! ¡Suscríbete! 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 Para que lo haga más despacio y caiga con patadas altas. ¡Muy buenísimo! Ahora aprovechó todo. ¡Uno a uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Bien! Esto va uno a uno, señoras. ¡Señoras de suerte! ¡No! ¡Los varos viejos suerte! ¡Los varos viejos suerte! ¡Muy buenísimo! ¡Qué fue eso Marícar! ¡Qué fue esa fiesta! ¡Jajajaja! ¡Con esa patada como! ¡Bueno más points para los dos! ¡Vamos a la agüeña! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí más coin para los dos. Ahí sí le sale todo a William.